¡Feliz día! ¡Bienvenido diciembre! Apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 40-84 para este miércoles 1 de diciembre. Supervisan nuestro sorteo Delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos, ganadores Dorado Mañana. Su número 3706. 3706. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. ¡Feliz día!